Te doy la bienvenida a mi querida Emilcia Rue Hernándezis, además de mi amiga. Ella es maestra en ciencias psicológicas, analista de conducta y terapeuta sexual. Sexual. Y vamos a hablar del amor. Del amor, como dicen por ahí. El amor tiene muchísimos contextos. Yo sí quiero decir, y lo tengo que decir, que este día a mí se me hace un poco comercial. Ahorita ya vi los globos, por ejemplo, en la calle, las flores, y cuestan creo que tres veces más del precio normal, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Lo que me gusta es que nos hace recordar que debemos decirle a la gente que amamos, que la amamos. Que agradecemos su amistad, agradecemos su presencia, el coincidir en nuestras vidas. Eso está lindo. Para eso sí me gusta, no para la cuestión comercial. Y también para renovarnos, porque se nos olvida. La cotidianidad hace que nos olvidemos de todo. Y el amor es el amor. El amor de los amigos, el amor por el país, que yo amanecí, te diré, muy cursi, amiga. Si entiendo un amor tan grande de gratitud por México, por los amigos de Michoacán, por los amigos de Morelos, por tanta gente como tú que me ha dado la mano. Yo viniendo de un país tan difícil, tengo amigas. Cuba, es cubana, mi amiga. Todo el mundo sueña, pensando en el sueño americano, está bien, se va. Pero yo, por ejemplo, tengo amigas igual que yo, de la misma carrera, y llevan 15 años y lo único que han podido trabajar es en una tiendita y tal. ¿En serio? Yo en este país he trabajado en mi profesión y tengo esta oportunidad hasta de estar aquí. Entonces, te voy a decir que vale la pena amar, que vale la pena el amor, de la amistad, de la gratitud, del país, de tu pedacito de tierra, del estado, del municipio. Hay que amarnos. Hay que recuperar ese amor. Es que mucha gente no se ama ni a sí mismo, y lo tengo que decir, y ese es el problema. Si no me amo yo, ¿cómo voy a tener la capacidad de amar a alguien más? Hay que preguntarse eso. ¿Yo me amo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que me amo? ¿Cómo amo al de al lado? ¿Cómo amo a mi familia? ¿Cómo amo a mis compañeros? ¿Cómo amo mi trabajo? ¿Qué entrego en cada cosa? Entonces, veamos el amor en todas sus dimensiones, no solo en él. Me encanta. En la dimensión erótica, en la verdadera dimensión del ser humano. Así es. Esa que te hace sentir tanto amor por las personas que los cuidan, que los respetas, que no permites que les pase algo, y que no eres indiferente al dolor ajeno. Así es. Ese amor es imprescindible en esta vida. Yo quiero que nos compartas, porque vienes con unas frases muy hermosas. Es que de gravedad, gracias a Marquez, yo lo amo. Sí, pero vienes como inspirada. Sí. Será el día que te inspiró. Es que yo he amado mucho, él te diría, bueno, bueno, y sigues amando. A ver, es que eso es lo padre. Dicen por ahí, ama como si nunca te hubieran roto el corazón, ¿no? No, me lo rompen, pero yo me lo enderezo. No importa, por eso, pero como si nunca te lo hubieran roto, a mí también, yo también amo mucho. Es que yo amo todo, amo la gente con la que yo he trabajado, te amo a ti, amo a mis hijos. Todas estas cosas me hacen la vida bonita. Es que te llena. A ver, para ustedes, ¿cuál es el concepto del amor? Mira, te voy a leer lo que dice Gabriel García Márquez. Gabriel. Gabriel. Señor, yo soy soledad, diría que yo soy fanática de este libro, lo tengo de cabecera. Es un libro hermoso, pero fíjate lo que él dice, que aplicaría, podríamos decir que aplica a todos, pero él en este caso lo aplica para una pareja de más de 60 años. Oye lo que dice, había perdido en la espera del amor la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Ay, me puse chinita. ¿A poco se no está hermoso? Sí, está hermoso, la verdad sí está hermoso. Es que quiere decir que amamos en todas las edades. Así es. Y que hay que amar con mucha fuerza, no importa, volvemos al punto de ayer, no importa cómo está tu imagen corporal ni la edad que tengas. Sí. Ese pedacito de amor tan bonito, pues lo merecemos todos. Esa es la cosa, que te des oportunidad a amar. Pero, como dices, hay gente que tal vez no tiene pareja, ¿no? Pero también disfruta del amor. Sí, y disfrutar de la vida. Mira otra cosa que él dijo al final, la última oración de su libro, ya ves que es premio Nobel. Claro. No fue casualidad este libro. Él dice, la última, la última, dice, fíjate cómo la tengo rayada. No, bueno, que no se me olvide. Entonces, dice, para todas las estirpes humanas condenadas posiblemente a 100 años de soledad, esto es metafórico, o sea, no hay que olvidar que no tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra. Como él termina ese libro así, diciendo, ese es hoy, ahora, aquí y ahora. Es decir, mira a tu lado a quien amas, a quien le dices que lo amas. Mira al frente, mira al otro lado y mírate a ti. Esa es su propuesta, amarnos hoy, amar a los otros hoy, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, repito, hay que renovar, redefinir el concepto del amor en todas sus dimensiones y hay que darse los permisos del amor también en el ámbito del erotismo. A ver, eso es un punto que también, y ahorita, por ejemplo, nos han llegado muchos memes seguramente a ti también. ¿En qué feos algunos? Algunos muy feos. Y notas muy bonitos. Sí, algunos muy feos, algunos muy sexuales, algunos muy, ¿no? Es que vio uno tan feo, ay no, hacer el amor con tu amante y cenita con la esposa. Ay, bueno. No, es decir, me le gustó a Amy. Pero a ver, es que dicen que, yo vi uno que decía, es que está la crisis tan fuerte en nuestro país que vas a tener que celebrar con tu esposa. O sea, eso está feísimo, está feo. Está tremendo. Pero eso es lo que está sucediendo también. Pero se le da mucho el contexto del amor al erotismo. ¿No? Dicen que hoy todos los moteles y hoteles están llenos. Eso me gusta, eso está bien. Sí, estoy de acuerdo. Pero no dicen que vaya a ser con su pareja formal. Eso no me gusta tanto. Que normalmente es con alguien más, ¿no? Que si no hay lana, pues sí lo tendrás que festejar con tu pareja. O sea, no hay lana. Eso está feo, ¿no? Esa es la ventaja del amor, que no necesitas el dinero para derrocharlo. Que no necesitas el dinero para sentirlo hasta el final. Así es. Que no necesitas el dinero para vivirlo de una manera que tú misma puedes quedarte sorprendida o sorprendido. Sí. Ah, necesitas el deseo. Ese sí. Ese es la creatividad. Y necesitas saber que te lo mereces. Ese es otro punto. Y lo tengo que decir, lo platicamos ayer, hicimos un Face Live con mi querida Emilce Arrué en Imagen Radio, donde decíamos que muchas mujeres por un contexto sexista no se dan el permiso de disfrutar del amor. Y estoy hablando del amor y del erotismo. Sí, es una barrera. Pudiéramos incluso decir que es una baja autoestima. Pudiéramos decir que es una baja autoimagen, un bajo autoconcepto y que impacta directamente en estar bien y saludable. O sea, para estar bien y saludable, como tú propones siempre, necesitamos también tener correspondida, gratificada, en pareja o individual, esta parte tan importante de la vida. Que es el erotismo. El erotismo. Ojo, ¿eh? Y aparte. Solo o en pareja. Ajá, solo o en pareja. Y las parejas como quieran ser. Y aparte de gratificar y tener bien definida esta parte, necesitamos los afectos que pueden estar en esta pareja o no, o una parte. Porque también es importante. Creemos que la pareja nos va a dar todo en esta vida. No, bueno, divide tu vida en cinco. Yo siempre le digo a las personas que atiendo, y dale, de esas cinco partes un cuarto a tu pareja. Para que no le exijas tanto, para que tampoco esperes tanto. Y así, además, puede ser que te des y que des más. O sea, divido en una rebanada y le doy una rebanada a mi pareja. Claro, y otra a tus hijos, otra a tus amistades, otra a tu trabajo. Es que ese es un punto. Otro a nuevas cosas. Hay mujeres, y lo tengo que decir en mujeres. Y hombres también. Es más en mujeres. Es más en mujeres. Principalmente en mujeres que basan toda su vida o en sus hijos o en un hombre. No, hay más. Y hay mucho más. Ese es un patrón antiguo. Yo lo hice alguna vez, te lo tengo que decir, con mi ex marido. Era, yo no te puedo decir que tenía muchas amistades porque enfocaba toda mi atención a mi ex marido. Y te frustras por todo porque no recibes nunca tanto de lo que das. En esta vida, el equilibrio está en dar un poquito menos casi siempre o dar a todos lados. O sea, hacer un contexto integral. Depositar a muchas cosas, exactamente. Ojo con eso. Para ustedes, escríbame, etel-soriano, cuál es su concepto del amor. Volvemos. Me dice, me dice Florecita a través de Twitter, dice, mi esposo y mis hijos son mis amigos. Son mi porra. Disfrutamos estar juntos. Me divierto mucho con ellos. Para mí, eso es amor. Es una maravillosa definición del amor. Qué bonito. La verdad, me encanta. Jonas von Strauss, amar es que tu dona sea de fresa y la... Ay, mira. Esa está buena, Jonas. A ver, dice, amar es que tu dona sea de fresa y la mía de cajeta, pero que a los dos nos sepa chocolate. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! De cómo vamos, tú ves, digamos que compaginando la diferencia. Jonathan Ochoa, muchas gracias. Palabras inmortales de ella. ¡Qué bellas! Gracias, Jonathan. A ver, nos ibas a leer otra cosita, ándale. ¿Otra? Ok, o bueno. ¿Qué van a decir de mí hoy? No, o bueno, porque ya nos quedan dos minutitos. ¿Qué recomiendas? Tienes el micrófono enfrente. Te están escuchando en La República. La República, hoy es el día del amor y la amistad, que a veces se nos olvida la amistad. Pero el amor, yo te decía, yo a mis amigas las amo. O sea, para mí es, no las tengo como distintas, así de, ay, no, este es amor y aquí es amistad. No, yo las amo. A mi familia, a mi pareja, o sea, es como una cosa... Eso mismo recomiendo, Ethel, querida. Recomiendo que escribas en el celular a todas las personas que tienes, fíjate, a todas las que están en tu teléfono, le mandes una frasecita, que la escribas tú, que busques tu face y escribas una frasecita. Que te mires al espejo y digas, yo, ¿cuánto me quiero? Y lo que no me quise tanto, del uno al diez me quería un siete, o sea, ya me quedo un diez. Yo valgo un veinte. Pero, ¿cómo hacer para eso? Porque es muy fácil decirlo, Izmi. Primero tienes que decirlo. No me quiero tanto. Y después tienes que decir, ¿por qué no me quiero tanto? ¿Qué abandono de mí? Abandono mi imagen, abandono la plática, abandono recibir cariño, dar cariño para recibirlo también. Abandono la búsqueda. No, pues no hay que abandonarla. Ya me quedé dormida en una relación a lo mejor que se apagó un poco. Pues tengo que proponerme revivirlo. Y me lo propongo yo, porque así lo quiero y lo deseo. A ver, aquí estás diciendo algo. ¿Qué onda también con tu... O sea, una cosa es el amor a uno mismo. Y también con tu pareja. Aunque lleves ya muchos años, ¿por qué no de repente hacer algo diferente? Ah, hay que revivirlo. No nada más es, ay, hola, buenos días, feliz día del amor. Hay que sentirse cursi, que compres una ropa cursi, hay que hacer cosas cursi. Hacer algo diferente. Pero no importa, diferente. Pero si lo doy por sentado, ay, feliz día, ¿eh? No. Ay, ¿y qué onda con los niños? Entonces, la escuela, el trabajo, la la la. Eso sí está de flojera. Y si hoy redefinimos que vamos a ser más creativos en el amor, en pareja, individual, con las amigas, etc. Pues ya que eso vaya marcando nuestra vida, ya no de hoy, 14 de febrero. Si al menos que sean todos los 14 de cada mes, ¿tú ves? Al menos. Porque decía el productor o uno de tus compañeros, es que debía ser todos los días. Y es cierto. Y es cierto, pero ya que se nos olvida, vamos a asumir que se nos olvida y vamos a apuntarnos qué días lo vamos a hacer. Ah, no, pues a mí los lunes me dan bien. Pues yo los lunes le digo a todo el mundo que quiero que lo amo. Que el lunes me levanto, me pongo bien guapa. Explícame eso, ¿qué es eso de lunes me dan bien? Ah, no, es que es... Ah, no, me confundí. Es que el cubañón, amiga, la palabra, no me salió muy bien. El cubañón, el cubañón. No, yo quiero decir que los lunes yo me levanto con mucha vibra, mucha energía y me pongo intensa, amando corazones, tal cual. Tú decidas qué día, ese es tu día ese del amor. Estoy de acuerdo. Aquí ya para irnos, nos dice Georgina Damián, diferentes tipos de amor, pero siempre deben ser desde el corazón y auténtico. También un abrazo y muchas felicidades para ti, Gina. Hermosas palabras también. Te agradezco muchísimo, mi querida Amy. Un placer siempre disfrutar contigo. Gracias a Emil Cierro Hernández. De nuevo a mis amigos de Michoacán, de Morelos, de Xochitepé, de todos lados. Gracias, gracias equipo de producción. Ay, no se les olvide, mañana es el aniversario de este programa de salud. Maravilloso. Ya queremos que sea de televisión. Ya lo hice alguna vez. Gracias. Lo dejo en la segunda emisión. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense.